Ella Dice que quiere vivir una vida loca Dice que ya está cansada de las mismas cosas Quiere pasear por el mundo sin mirar atrás Pasando el tiempo se fue dando cuenta que Había dinero pero había más de tres Y sin embargo yo que la quería tanto Ni explicaciones, ni un halago, ni un porqué Ahora me dice que ella no se siente bien Que no le importa si yo tengo más que él Que su dinero a ella ya no le hace falta Que la perdone porque soy su hombre Quiere que la perdone Pero eso no puede ser Que la perdone Eso tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Explodé como un volcán en erupción Porque la quería para mí Eso tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Tú traicionaste mi cariño Porque te fuiste con él Eso tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Y me dejó solito en la calle De madrugan Que la perdone Eso tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Fallaste conmigo Fallaste Ya no vuelvo Lo que un día fue No será Ahora te voy a decir Que ya perdí la paciencia Mejor quedemos como amigos Y dejemos la violencia Y si por casualidad A mí tú me ves como otra Yo te pido mamacita Que a mí me tengas paciencia Advertencia Oye Esto no se compra en la tienda Advertencia Esto es con inteligencia Advertencia O tú no estudiaste ciencia Advertencia Por eso ahora Ahora yo estoy de fiesta Advertencia Este es mi sedio cubano Advertencia Es que siempre te calienta Advertencia Quiero decirte una cosa Advertencia Que ya yo me voy con otra Advertencia Advertencia Escucha bien Adónde tú quieres ir Si tú no vas conmigo Tú quedaste mal Si tú quedaste mal Te fuiste con el vecino Adónde tú quieres ir Si tú no vas conmigo Tú quedaste mal Yo sé que tú me gustas Te fuiste con el vecino Te fuiste con el vecino Apetencia Ahora que vengo suelto No quiero nada contigo Tú quedaste mal Te fuiste con el vecino Advertencia 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 Gracias por ver el video.